¿Cuántos socios tiene Omnium Cultural? Bueno, pues mire, Omnium Cultural hoy tiene 140.000 socios, yo soy el socio 36.080 y ya que me lo pregunta también mencionar pues que es motivo de satisfacción que alguno de los acusados hoy aquí en esta sala, presos políticos como yo, pues han podido decir también que son socios de Omnium Cultural. No le he preguntado eso, le he preguntado cuántos socios tenía, no le he preguntado el otro. Y le estaba respondiendo, sí. ¿El objeto social de Omnium figuraba la independencia? El objeto social de Omnium es una entidad cultural que tiene por su razón de existir, es la defensa, la promoción de la lengua y cultura catalanas, es una entidad fundada en el año 1961, o sea, en pleno franquismo, por cinco empresarios, cinco personas visionarias, ¿no?, que tenían su vida muy bien solucionada y decidieron complicársela un poco fundando una entidad, eran pues el señor Baiver, Riera, Sandros, Carulla y Millet, que ellos pues visionaban que el día de mañana pues la lengua catalana podía ser, y de hecho es lo que ha sido, un elemento de cohesión social. En Cataluña una parte muy importante de la sociedad no tenía la lengua catalana como lengua vehicular, como lengua propia, pero en cambio estos señores lo que crearon es una entidad para promover, para prestigiar la lengua en pro de la cohesión social, ¿no? Y de aquí que empezaron pues a hacer premios literarios, concursos pues para niños, pues para que se pudiera promover la lengua y cultura catalanas, y de aquí pues ha ido desarrollándose la entidad pues siendo una de las principales entidades de Cataluña, la principal entidad cívico-cultural de Cataluña, seguro que también del Estado, y una de las más importantes de Europa. Es que yo creo que es importante hacer un matiz, y es que yo soy un preso político, no soy un político preso, y junto con mi compañero Jordi Sánchez, que hemos entrado en la prisión por el hecho de ser activistas sociales y no políticos, la diferencia es que yo de todo lo que me está hablando el Ministerio Fiscal, no tengo un conocimiento en profundidad del número de las leyes o de las no leyes, pero porque yo no participo del día a día de la vida parlamentaria, y no es porque... Si puedo terminar, señor presidente. Sí, 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 termine, termine. Y no es porque yo quiera rehuir ningún tipo de información que yo supiera y no la quisiera compartir con este tribunal, porque no es mi objetivo, mi objetivo es explicarles y comentarlo todo con el máximo de transparencia posible, pero yo no puedo hablar de una cosa que no he participado, que no he formado parte, o tengo un conocimiento, pues como cualquier ciudadano, y sí le reconozco un poco más agudizado, en tanto en cuanto soy el presidente de Omnium Cultural, y que esto no es menor, pero yo el número de leyes que me está diciendo y esto, yo no le puedo hablar en propiedad porque no... Lo que le pregunto en definitiva. Nosotros hemos pedido a los políticos catalanes y a los españoles también, a partir de la sentencia del 10J, del Tribunal Constitucional en la manifestación del 10J, nosotros lo que estamos pidiendo a los políticos españoles y a los políticos catalanes que escuchen la voz de la ciudadanía, es que lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, que a nadie le quede ninguna duda, y lo estamos haciendo en ejercicio de derechos fundamentales, en este ejercicio de derechos fundamentales en el cual hay la libertad de expresión y el derecho a reunión y a manifestación, y lo seguiremos haciendo, pero pase lo que pase, porque parece que bajo su pregunta se esté cuestionando si estábamos movilizando a la gente para manifestarse, sí, sí, es que seguimos movilizados. Si su papel era lograr una alta movilización social a favor de la independencia. No, mire, toda aquella entidad, partido político, quien sea que convoca una manifestación, su objetivo es una alta participación en esta movilización. Lo era en el caso de Omnium Cultural junto con la INC en los 11 de septiembre, lo era en el 10J y lo era la pasada semana cuando la extrema derecha se reunió en Colón con el Partido Popular y Ciudadanos. Toda la gente que convoca una manifestación tiene por objetivo que la movilización sea masiva. Y este es el objetivo de Omnium y lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Nadie convoca una manifestación con el objetivo que no haya mucha gente. Me parece como una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Y parece que no tiene nada punible. Al contrario, siempre y cuando, y termino, es el objetivo de Omnium Cultural siempre que la manifestación tenga muy claro cuál es el objetivo de la manifestación y cómo han sido todas las manifestaciones, que no pierda el carácter reivindicativo, pero también festivo y participativo del máximo de gente posible. Sin interés de... Si hace un poco más grande la letra, les hago la traducción al castellano y todo. Este era uno de los motivos por los que pedíamos estar juzgados en un juzgado que fuera competente lingüísticamente para que no hubiera este problema. Porque el problema ahora está en que yo tengo que hacer de traductor cuando si un juzgado fuera competente lingüísticamente y no va en detrimento de ustedes, ni mucho menos. No tendría que hacer yo ahora de traductor. Si, ese argumento se ha hecho costar ya por... Después del 1 de octubre viene el 12 de octubre. Históricamente en Cataluña el 12 de octubre, pues no se celebra, ¿no? El Día de la Raza o el Día de la Hispanidad, aunque sea la fiesta nacional, desde la sociedad civil se intenta no celebrar para denunciar lo que es este genocidio que fue el 12 de octubre o la celebración del 12 de octubre. Entonces lo que hace referencia en América Latina a la destrucción de todas las culturas que ahí estaban y las longanizas es lo que llamamos las butifarradas, que una butifarrada es que se cuecen longanizas, ¿no? Butifarras. Y en este caso en concreto estos 500.000 euros era una campaña muy potente que queríamos hacer después del referéndum para visualizar esta oposición que tenemos de manera rotunda con todo aquello que supone la celebración del Día de la Hispanidad. A ver, yo creo que tsunami democrático, las sociedades están luchando para ser cada día más democráticas, donde se escuche más y mejor la voz de la ciudadanía. Los gobernantes se están esforzando, aprobando leyes en los parlamentos para que sean leyes que se acuden más a las necesidades de la sociedad y que estén más acorde con cada día sociedades más democráticas, más abiertas, más transversales, más colaborativas y cooperativas, que resuelvan de verdad los problemas y las necesidades de la ciudadanía. Recriminarme a mí que quiero hacer un tsunami democrático, pues no sé dónde ve lo punible o lo que yo tenga que decir, de que me retracto, porque es al contrario. Sí, sí, queremos más democracia, sociedades más abiertas, más participativas y donde uno de los objetivos que tenemos que paliar como sociedad, y es que hoy en Cataluña y en el conjunto del Estado español, el riesgo de población con exclusión social llega al 23,5%, estoy convencido que este porcentaje de población con riesgo de exclusión social lo podemos aminorizar si somos capaces de hacer sociedades más democráticas y evidentemente, llámele tsunami, llámele como lo quiera llamar, pero nunca vamos a renunciar a ambicionar una sociedad más democrática. De lo que estamos hablando, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo lo tiene claro, estamos hablando de democracia, no estamos hablando de nada más que de ejercicio de derechos fundamentales, de derechos humanos y por lo tanto prever 500.000 euros a la butifarrada contra la hispanidad y 500.000 euros o más, porque el presupuesto era de más de medio millón de euros. La Crida para la Democracia tiene un presupuesto, que ahora no les sabría decir la cifra, pero tiene un presupuesto de ambición, porque la campaña de Crida a la Democracia responde a una realidad y la tenemos que contextualizar. Crida a la Democracia es la respuesta de la sociedad catalana a la voluntad de celebración de un referéndum de autodeterminación y a la denuncia de la operación Cataluña. Mire, yo soy empresario y en un mundo globalizado, mi actividad principal es la exportación, y voy a responder la pregunta. Mi actividad principal es la exportación y lo que quiere decir es que si mis máquinas se pueden vender en cualquier lugar del mundo es porque en el libre mercado, por una cuestión de oferta y demanda y de competitividad de precio, pues estoy convencidísimo y se lo agradezco mucho que el señor director o el técnico de Omnium que decidió comprar el dominio en esta empresa es porque competitivamente hablando y económicamente hablando era mucho más competitivo y para su tranquilidad también le puedo decir que no se preocupe, porque compres el dominio donde lo compres, nosotros en vigilias del 20 de septiembre ya nos clausuraron esta página web, porque en España el 20 de septiembre y anterior al 20 de septiembre se clausuraban páginas web, como pasa en Turquía, sin ningún tipo de orden judicial. La página web de Omnium Cultural fue clausurada sin ningún tipo de orden judicial, por lo tanto, fuera inscrita en Irlanda, fuera inscrita donde sea, no fue ningún impedimiento porque la clausuraron. Pusieron el dibujito del escudo de la Guardia Civil y clausuraron cientos de páginas en Cataluña en las vigilias del 20 de septiembre y del 1 de octubre. Por lo tanto, si el objetivo supuesto, según usted, de comprar un dominio en Irlanda, que forma parte de la Unión Europea y por lo tanto, las leyes, una ley justa en España tiene que ser también una ley justa en el resto de la Unión Europea, o una persona que es libre en, vamos a suponer, Alemania o Bélgica, pues también lo tiene que ser en España. Y por lo tanto, yo lo que le digo a usted, que no entiendo que el hecho de que se compre el dominio en Irlanda lleva a la conclusión de que comprar el dominio en Irlanda no permite que se cierre la página web, me parece que esto no va por aquí. Es que ante el dilema, la disyuntiva, entre la suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales, que nadie tenga ninguna duda. Omnium siempre va a ejercer derechos fundamentales. El derecho a manifestación, el derecho a movilización, y lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre, como lo ha hecho el catalanismo, como lo ha hecho el soberanismo, de una manera pacífica, festiva, pero que esto no le quita ni coraje ni dignidad de lo que estuvimos haciendo el 1 de octubre. Nosotros asumimos el papel que tenemos el 1 de octubre como agente movilizador en defensa de derechos fundamentales. La suspensión del Tribunal Constitucional nos plantea el dilema de dejar de ejercer derechos fundamentales y nunca, nunca, nunca vamos a renunciar al ejercicio de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y el derecho a manifestación. En este país, y cuando digo país ahora es España, se ha luchado mucho para poder preservar derechos fundamentales. Y lo decía Marcelino Camacho, el derecho de huelga se gana haciendo huelga, el derecho de manifestación se gana manifestándonos, pues nosotros decimos que el derecho a votar en Cataluña se gana votando. Y no tenemos ningún tipo de duda que lo que hicimos el 1 de octubre es un ejercicio de dignidad colectiva. Si nosotros no somos capaces de ubicar el 20 de septiembre lo que significó para la sociedad catalana. O sea, para la sociedad catalana, el autogobierno, independientemente que seas independentista o no valga la redundancia, pero el concepto de autogobierno, tienen que pensar ustedes, que seguro que lo saben, que la recuperación de la Generalitat Republicana, del presidente Rayadellas, es anterior a la aprobación de la Constitución. Y es anterior por una sencilla razón, porque el sentimiento de autogobierno en Cataluña, guste o no guste, es una cosa muy arrelada a nuestro sentimiento de pertenencia colectiva. Y el autogobierno entendido como mascotas de gobierno, cuando se siente atacado porque el 20 de septiembre se suspendió la autonomía financiera de Cataluña, tiene la respuesta que tendría cualquier tipo de sociedad cuando vea atacadas sus instituciones de autogobierno. Yo les propongo que hagan el ejercicio de imaginarse cómo reaccionaría la sociedad francesa si se suspende la autonomía financiera de Francia. Pues respondería, espero, como lo hizo la sociedad catalana, sin violencia, pero con mucha determinación. Y lo seguiremos haciendo. En Cataluña el sentimiento de pertenencia se basa mucho en la recuperación de las instituciones de autogobierno. Y cuando se suspende la autonomía financiera de Cataluña, para una parte muy importante de la sociedad catalana, más allá de los independentistas, porque tenemos que tener claro que el catalanismo histórico se ha caracterizado siempre por este sentimiento de autogobierno constante y para el conjunto de la sociedad catalana o para una parte muy importante de la sociedad catalana es una agresión a su manera de interpretar la relación con el poder. El pacto que hay entre el Estado español, Cataluña, y el resto del Estado español es el autogobierno de Cataluña, la generalidad de Cataluña. Y va a pasar exactamente lo mismo si aplican más 155 o si apliquen lo que apliquen. El sentimiento en Cataluña de autogobierno va más allá del soberanismo y del independentismo. Hay otra pericial que habla de las búsquedas del nombre Jordi Sánchez y Jordi Cuchar en Twitter, en Google, donde sea cero, inexistente, no pintamos nada. ¿Cuándo empiezan las búsquedas? A partir del 16 de octubre. ¿Por qué? Porque nos meten en prisión. ¿Qué ha pasado? Cuando ustedes nos han puesto en prisión, nosotros nos hemos convertido en unos referentes de la sociedad catalana más allá del independentismo. Y se lo digo de verdad, contra mi voluntad. No era esta mi voluntad. Yo soy un preso político. Después de 500 días de cárcel, mi prioridad no es salir de prisión. Mi prioridad es poder denunciar el ataque y la vulneración que hay de derechos y libertades en Cataluña y en el conjunto del Estado español. Mi declaración delante del juez instructor fue condicionada fue condicionada al impacto emocional que es muy grande cuando entras en prisión y cuando estás convencido de tu inocencia como lo sigo estando hoy. Pero les insisto que mi prioridad es la absolución, obviamente, pero mi prioridad es la resolución del conflicto político entre Cataluña y España y la recuperación de derechos y libertades en el conjunto del Estado español. Mi prioridad ya no es salir de la cárcel como lo era anteriormente. Nadie está cuestionando en Cataluña que vivir en democracia en Cataluña está en manos de la ciudadanía de Cataluña quién es la que preserva los valores de una democracia que el Estado de Derecho no está por encima de la democracia porque el franquismo también era un Estado de Derecho lo que no era social y democrático pero también era un Estado de Derecho es la democracia los valores de la democracia lo que está por encima del Estado de Derecho y aquí lo que nosotros estamos diciendo y reivindicando de una manera muy clara y tenemos muchos referentes históricos si usted quiere desde Hanaren Chirinax quien usted quiera pero lo que estamos diciendo aquí es que defender la democracia es obligación de la ciudadanía y si no lo quiere como mínimo es voluntad hay otras constituciones que sí que parece ser que no están en las constituciones militantes pero nosotros lo que decimos aquí es que la Estado asalta a las instituciones propias y arribará a fines only de SEM pero que nadie tenga ninguna duda como lo hemos hecho siempre pacífica y serenamente mostrando nuestra disconformidad sin utilizar la violencia como no la hemos utilizado nunca pero es que no la hemos utilizado nunca en la historia del catalanismo el catalanismo moderno y por lo tanto lo que vamos a hacer nosotros aquí una vez más es defender las instituciones de autogobierno defender la democracia pero como lo hemos hecho siempre mostrando nuestra disconformidad ante una actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que insisto los señores funcionarios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ellos cumplen órdenes esta gente están cumpliendo unas órdenes de unos responsables de dispositivo y de unos políticos y de unos poderes del Estado los responsables de la violencia del 1 de octubre no son también los ejecutores pero los responsables son los mandos operativos y en este caso en concreto nosotros que estamos hablando del 20 de septiembre estamos hablando de mostrar nuestra disconformidad ante unos poderes del Estado que sí asaltan asaltan intentaban asediar la sede de un partido político legalmente constituido cuando se inicia el registro la Guardia Civil no toma ningún tipo de precauciones habituales el día que entraron en la sede de la Guardia Civil hay de Omnium la Guardia Civil cortaron la calle la Guardia Civil corta la calle cuando hace un registro corta la calle y se quedan tan anchos ¿por qué? porque están haciendo un registro no dejan coches con armas dentro o delante de la puerta no lo hacen cortan la calle y ejercen el registro ¿supo usted que la Comisión no pudo salir a comer y que un amoso de escuadra les compró cinco bocadillos para los 20 miembros de la Comisión Judicial que estaban allí? a ver si ellos pidieron unos bocadillos a un amoso de escuadra ellos no los pidieron fue un amoso de escuadra quien viendo la situación les llevó unos bocadillos a ver a ver o sea si le pregunto ¿supo ese hecho? y le estoy intentando responder vamos todo lo que ha hecho la Asamblea para mí que soy socio de la Asamblea que no me lo ha preguntado soy socio de la Asamblea y lo asumo plenamente no hay ningún problema ¿está usted dando las gracias por un acto en el que sucedieron muchas cosas? bueno que ya hemos hablado anteriormente ¿es pregunta? sí es pregunta vale pues respondo la pregunta o sea usted me ha preguntado si estoy dando las gracias por un acto en el que pasaron muchas cosas no le he dicho cuáles pero ya 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 por eso estoy intentando ahora le intento desgranar un poco las muchas cosas que usted dice y a ver si las muchas gracias mías es por la capacidad de movilización una vez más de la sociedad catalana de mostrar nuestra disconformidad ante una decisión de entrada y registro en una en sede de una sede de la Generalitat de Cataluña y por haberlo hecho como lo hacemos siempre serena y pacíficamente festivamente y por lo tanto mis muchas gracias están circunscritas en el ejercicio o sea cuando una persona participa de una manifestación un día entre semana pues o deja de atender a sus hijos o no los deja de atender pero los dejará con alguien es es un ejercicio pues de militancia democrática y y porque a nadie le apetece un 20 de septiembre mira no tengo nada que hacer me voy a manifestar en defensa de la democracia de derechos y libertades de Cataluña y del conjunto del Estado español pues no y a nosotros lo que nos parece es que tenemos que agradecer esta capacidad de movilización y de compromiso y estas muchas gracias que usted me pregunta están circunscritas en esto ¿no? una vez más mostramos a la sociedad y también a los poderes del Estado nuestra disconformidad ante una decisión que consideramos ilegítima y a partir de aquí pues pues sí sí y también un agradecimiento por el comportamiento de la ciudadanía una vez más ser agradecidos lo somos siempre en cada 11 de septiembre en cada nit de Santa Yusia en todas las celebraciones que hacemos como Omnium pues damos las gracias a los asistentes digo a los agentes a ver los carteles ¿no? mira la gente mira este cartel y yo le digo o sea pone hola Europa y yo le digo pone hola Europa dice sí sí pero es del referéndum digo no señor agente pone hola Europa bueno 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 vale muy bien ponía hola Europa en los carteles y yo les digo a los agentes pero bueno la orden supuesta esta del Tribunal Superior de Justicia no dice nada de escaleras y cubos porque también se llevaban las escaleras y los cubos déjenles las escaleras y los cubos como mínimo sí sí tiene usted razón no 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 ellos no me reconocieron ellos no sabían o quizás sí pero no yo creo que no me reconocieron me parece que un policía no lo dijo que no me había reconocido que era el presidente de Omnium Cultural insisto que que son ustedes los que nos han hecho famosos porque nosotros no nos conocía la gente cuando íbamos por la calle si no eran ambientes muy soberanistas pero y bueno y yo sacamos los cubos no sacamos no perdón ellos les devuelven los cubos y las escaleras bueno todo sigue igual y en aquello que aparece el el teniente de alcalde del ayuntamiento de Badalona yo hablo con él un momento y digo ostras estaba el tema estaba muy tranquilo no había ningún tipo de 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 alboroto ni nada no no estaba todo muy tranquilo y yo le digo ostras nos vamos y lo mejor que podemos hacer es irnos todos y se acaba el tema y total por 20 carteles que ponía hola Europa pues tampoco no es tan grave no pasa nada pum 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 él dice ostras dejadme hablar con ellos tal y cual yo me giré un momento y en aquello que me giro veo dos personas que llevaban unos carteles que eran los que estaban en el vehículo y que se van con los carteles yo me quedo ahí hablando con ellos un momento se marchan con los carteles yo estaba delante del vehículo de la guardia urbana y cuando y se ve en el vídeo y cuando se han ido con los 4 o 5 carteles no había más había 4 o 5 carteles cuando se han ido corriendo yo les digo a todos porque se ve en el vídeo venga todo el mundo para casa que al final es coloquial pero es porque les estaba diciendo todo el mundo para casa que al final terminaréis todos en la cárcel se puede ver en el vídeo les digo un poco diciendo no hay más tema aquí y la gente se va y no pasa absolutamente nada es que esta propia sala este propio tribunal ha dicho en numerosas ocasiones que el ejercicio de la desobediencia civil es un síntoma de buen estado de salud de una democracia no lo ha dicho Omnium no lo ha dicho la ANC no lo han dicho los partidos políticos independentistas lo ha dicho esta sala o sea bienvenidas las sentencias y resoluciones de esta sala que defienden la desobediencia civil como instrumento para mejorar y progresar la sociedad y nosotros lo que hacemos el 1 de octubre y si me permiten la expresión quizá con con no tanta conciencia como nos hemos dado cuenta a posteriori es un ejercicio de desobediencia civil ante una suspensión que seguimos considerando ilegítima e injusta y por lo tanto esta desobediencia civil que no es punible o en todo caso seguro que no lo es de 500 días de prisión y tampoco de una petición de fiscalía de 17 años de cárcel o los 50 que pide la extrema derecha pues yo lo que estoy convencido que este tribunal pues tiene bien que la desobediencia civil es un instrumento que tienen las sociedades para progresar socialmente pues el 9N es el 2014 y ahora estamos en el 2019 y estábamos en el 2017 pues persigue la voluntad del pueblo de Cataluña de celebrar un referéndum de autodeterminación y vamos a intentar celebrar tantos referéndums de autodeterminación hasta que podamos celebrar uno que sea sin ejercicio de la violencia por parte de la policía y donde el resultado pueda ser implementado pues como se ha hecho en Escocia o en el Quebec y donde se hace en todas las sociedades democráticas y desarrolladas los políticos escuchan el clamor popular se ponen de acuerdo en la medida que les es posible y celebran un ejercicio tan digno y tan legítimo y tan poco recriminable como es la celebración de un referéndum otra pregunta que insisto la parte bonita de todo esto es que 2.300.000 personas en un rincón de Europa con toda la ola de xenofobia de racismo que hay se solidarizan los unos con los otros se organizan de manera transversal de abajo hacia arriba para participar de un referéndum una cosa tan poco delictiva como un referéndum es que posiblemente lo que tendríamos que estar orgullosos todos los ciudadanos de España es de que el 1 de octubre es el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa históricamente no hay un ejercicio igual y tendríamos que estar orgullosos de que los ciudadanos tienen esta capacidad de colaboración de querer una sociedad mejor y por lo tanto yo sí sí le confirmo era un ejercicio de protesta de demostrar claramente nuestra disconformidad ante una suspensión de un tribunal constitucional muy deslegitimizado desde la sentencia del 2010 y que ya no representa el objetivo al que tiene que responder que es la defensa de los intereses de los ciudadanos de Cataluña y del conjunto del Estado el dolor que sentimos aún nosotros va a durar generaciones aquella violencia de la policía que cumplían órdenes que eran funcionarios que estaban cumpliendo órdenes aquella violencia desproporcionada y que estoy seguro que en el resto del Estado también se ha visto cómo se actuaba de una manera sin ningún tipo de sentido cómo jadeaban a los agentes de la policía cuando dejaban sus lugares de destino al grito de a por ellos a por quién a por quién señores iban a por ciudadanos como nosotros yo soy hijo de una murciana yo también soy medio español a quién querían pegar esta gente a gente que estábamos ejerciendo nuestros derechos no puede ser esto es un sinsentido nos quieren confrontar entre pueblos de España cuando nosotros tenemos muy claro que en Cataluña no nos van a confrontar con los distintos pueblos de España son pueblos hermanos y no lograrán confrontarnos ni con el a por ellos ni con leyes injustas hemos creado un marco de convivencia en el que nos sentimos cómodos y vamos a seguir trabajando en él lo que me consta es que hubo más de mil heridos y unos 90 lesionados también por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se atribuye mayoritariamente estas lesiones a la virulencia de la actuación que tuvieron es que cuando uno actúa con este exceso de desproporción y de violencia pues que le venga una capsulitis o que se rompa un dedo pues no lo justifico pero es que estaban pegando a la población es que hay imágenes vamos a ver las imágenes donde se ve cómo se está agrediendo a ciudadanos que hacen una sentada en una escalera que se ponen en posición de resistencia no violenta pacífica delante de que vienen unos policías que no siguen ni el más mínimo protocolo que el protocolo lo que dice es que primero tienes que advertir si no se apartan vamos a pegarles o que no tendría que ser así vamos a lograr el objetivo unas cajas de plástico en la mayoría de casos se ha ido en Balmes y en Ramón Llull es un claro ejemplo se fue la policía y se siguió votando o sea llegan ahí pegan a ciudadanos indefensos que están ejerciendo sus derechos fundamentales y no empilen el referéndum se van y se sigue votando bueno pero ¿de qué estamos hablando? ¿pero qué es esto? los ciudadanos se sintieron desprotegidos y luego sale el rey de España el día 3 de octubre y nos dice que qué es lo que hemos hecho los catalanes hombre no qué es lo que han hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vamos a intentar hacer preguntas ¿sabe usted si hubo salvas de advertencia por parte de la policía? yo lo que sé es que hubo un disparo de una bala de una pelota de goma que vació el ojo de un ciudadano esa es la respuesta ¿sabe usted si fueron lesionados siete policías? yo lo que sé es que hay 17 policías imputados investigados acusados de violencia en el Ramón Llull él tiene derecho a responder pero mi respuesta es esta no ha contestado si sabe si siete policías fueron o no lesionados que me diga que no la va a contestar señor fiscal de esa falta de respuesta el tribunal obtiene una inferencia pero lo que no podemos hacer es estar interrogándole hasta que obtenemos la respuesta hasta que la acusación obtiene la respuesta no quiero una respuesta quiero quiere decir puede decir que no responde que no lo sabe o que sí lo sabe mi pregunta es muy clara ¿sabe usted si había siete policías lesionados? si resultaron siete policías lesionados puede decir no contesto sí o no y lo que él sabe es lo que ha contestado y punto ¿cómo se financia Unión Cultural? Unión y este año ya es el 100% el año pasado y los anteriores desde el 2010 es el 99% de la financiación de Omnium es mediante las cuotas de sus socios y sus socias y con una aportación de este 1% muy pequeño que son aportaciones finalistas que llamamos nosotros o sea que el ayuntamiento de algún pueblo o alguna ciudad celebra algún certamen literario o algún tipo de celebración y lo que hace pues es la colaboración entre Omnium y el ayuntamiento de turno lo que sea pues es en especies para decirlo de algún modo pues dejándote los altavoces o lo que sea pero la financiación de Omnium es totalmente privada y sí que hay un tema que no es menor y es que en el año 2010 cuando estaba toda la sociedad española y también Cataluña en pleno escenario de recortes nosotros teníamos la subvención plurianual que tienen los sindicatos todas las organizaciones y en una decisión de la junta directiva decidimos devolver las subvenciones públicas a la Generalitat que era un convenio plurianual porque entendíamos que si se estaban cerrando yo era el tesorero entonces y no es mérito mío pero yo era el tesorero entonces entendíamos que si en Cataluña o en cualquier rincón de España se estaban cerrando ambulatorios o servicios públicos por falta de dinero no hacía falta que ni la Generalitat ni la Diputación ni nadie diera dinero a Omnium para sus actividades ordinarias como se sigue haciendo en los sindicatos las patronales los partidos políticos y creo que fue un ejercicio de responsabilidad y del cual pues creo que todos nos tenemos que sentir estrechamente orgullosos pues